Y ahora la información nos lleva hasta la región Ancash. La prefecta de esta región, Pamela Serafín, ha indicado que durante las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo, ellos están trabajando para poder brindar la seguridad a la ciudadanía. Asegura que los subprefectos están coordinando con las autoridades. La prefecta regional de Ancash, Pamela Serafín, aseguró que se garantizará la seguridad en la región durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, destacando la activa colaboración de las autoridades, especialmente de la policía, que efectuará operativos en coordinación con las municipalidades. Los operativos, las fechas, es algo que no lo han hecho de conocimiento, no ha sido a ojo público justamente porque tenemos el filtro, el filtro de información, es algo que ellos han decidido manejar con bastante cautela y eso se ha respetado. Lo que sí han dado a conocer es que van a ser operativos en diferentes puntos. Tuvimos la compañía Migraciones, Sucame, Sotran, también estuvieron las municipalidades de Guaraza e Independencia. Entonces, en cada provincia se tiene una autoridad local, como los subprefectos provinciales y distritales. A cada uno de ellos se les ha hecho hincapié de que tienen que hacer seguimiento. Serafín Noriega resaltó la crucial labor que cumplirán los subprefectos al no solo encargarse del acompañamiento, sino también a la supervisión en todas las provincias sobre sus programas sociales y temas de seguridad pública, como parte de un enfoque integral para que estas festividades se desarrollen de manera segura. Cada autoridad tiene que cumplir con lo que se les está indicando, que es que tienen que velar por el orden público. Y mediante ello tienen que hacer los operativos y las coordinaciones necesarias con la autoridad local, en este caso con las municipalidades y con los demás órganos. Tengo reunido a mis 20 provincias, de los cuales ellos se están exponiendo y dando a conocer no solamente el trabajo que han realizado para este 2023, sino también los operativos y el trabajo que van a realizar en esas campañas navideñas y las proyecciones que tienen con el 2024. ¡Gracias!